El Ministerio de Educación realizó una feria de salud y nutrición con consejerías de las comunidades educativas. Esta se realizó frente al Parque Central de Esteli. El Ministerio de Educación realizó una feria de salud y nutrición. El Ministerio de Educación realizó una feria de salud y nutrición. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.